Hoy les traigo un video bastante interesante y es que no se trata de agregar algo nuevo al dispositivo, ni de nuevas funciones, ni de algo abajo para descargar, sino de una configuración bastante interesante que he descubierto en este Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Y es que ahora Xiaomi ya nos trae de una manera oficial en las versiones globales, algo que estoy seguro que les va a gustar a cada uno de ustedes y que espero que llegue pronto. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y creo que este video va a ser bastante corto ya que solamente vamos a ver una función que Xiaomi está agregando a sus nuevos dispositivos. En este caso yo estoy probando el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, es el nuevo dispositivo de Xiaomi y ya viene agregado una función que les mostré hace unos días por aquí en video. Son de primicia porque todavía no estaba en la versión oficial, en la versión global. Y es que Xiaomi ahora en la bóveda de aplicaciones nos permite agregar nuevos widgets y es que tiene una tienda de widgets bastante grande. Ahí ustedes pueden ver, está cargando aún. Y ahora ya nos permite agregar estos widgets dentro de la bóveda de aplicaciones. Sin embargo, no nos permitía hasta ese entonces poner aquí en vez del Google Fit la bóveda de aplicaciones. Sin embargo, en esta actualización he visto algo bastante interesante que quiero compartirles con ustedes chicos. Y es que aquí en ajustes, cuando vamos a la opción de pantalla de inicio, aquí ingresamos. Y es que luego de pantalla de inicio y que yo lo suelo poner en cajón de aplicaciones. Luego de esta opción nos aparece algo bastante interesante. Y es que aquí nos aparece pantalla 1. Mientras que en los teléfonos antiguos, por decirlo de una manera, en las versiones más antiguas de MIUI. Cuando yo voy aquí a la opción de pantalla de inicio, aquí voy a ingresar. Este es mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro. Solo me aparece Google Discover, si se dan cuenta. Pantalla de inicio y luego me aparece pantalla 1. Aquí me aparece pantalla de inicio y luego me aparece el Google Discover. No tengo otra opción. Mientras que aquí sí, yo tengo la opción de poder elegir entre el Google Discover, que me viene por defecto. O incluso puedo cambiarlo a la bóveda de aplicaciones de manera oficial. De esa manera cuando yo salgo y deslizo, ya tengo la bóveda de aplicaciones. Y algo bastante interesante es que también me aparece la tienda de los nuevos widgets. Como pueden ver aquí, yo puedo agregar nuevos widgets y organizar mi bóveda de aplicaciones en esta parte. De una manera muy interesante para tener accesos directos, sin tener tantos iconos en la pantalla de inicio. Y está 100% funcional, ya que cuando yo voy aquí a las configuraciones y cambio la pantalla de inicio al Google Discover, miren qué es lo que sucede. Salgo y me aparece el Google Discover de una manera bastante rápida. Pero para este caso, yo lo voy a dejar en la bóveda de aplicaciones, ya que así siento que se va mucho mejor. No está organizada, solamente quería hacer este video para decirles que ya está funcionando. Y algo que debo de dejarles en claro es que yo ya estoy en la versión internacional, en la versión global de MIUI. Como ustedes pueden ver por aquí, es la versión MIXM. Así que no es la versión europea, no es una versión taiwanesa o rusa o china. Es la versión global de MIUI y está 100% funcional. Así que esperemos que esta implementación salga rápidamente a los nuevos dispositivos y poder tenerlos también en nuestros teléfonos personales. De momento, el Redmi Note 12 Pro Plus está saliendo ya con esta opción. ¿Y qué les parece la noticia? Espero que llegue pronto a sus dispositivos. Y si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. Comparte este video y esta noticia con tus amigos porque estoy seguro que todos se van a alegrar. Y dime, ¿esta función ya lo tiene tu dispositivo? Cualquier cosita te estoy leyendo aquí abajo en los comentarios. No olvides de seguirme en Instagram, estoy subiendo Reels a diarios. Y conmigo será hasta la próxima. Si no me conocen, yo soy Fer Zavala. Nos vemos. Chao, chao.